Bueno, chicos, empezamos el festival. Esto es la samosa, que son empanadillas de verduras. ¿Y picante? Salsa picante, ahora te traigo. Con Miguel, ya cada vez tomamos picantes. Yo es que soy muy picante, señor Lee. Sí, tú pica mucho. Esto es el pan hirtica. Queso fresco marinado con yogur especies. Y aquí voy a dejar el pan de queso. Gracias. Aquí está para ustedes la salsa picante. Cuidado con el picante, ¿eh? Cuidado con la picante, es muy picante. No hay miedo. Mira, mira, mira. Ahí voy. Es poca. ¿Dura? No, no está tanta. Mesa 5, entrantes. Primero entrantes, por favor. Bueno, eso he traído para ti, que te quite un poco de picor, que es el crema de yogur batido con mango. Muchas gracias. Gracias. Los últimos entrantes. Es el chiquentica que está preparado un día antes con marinado, en un horno que es el de horno indio, que es el de barro, con 400 grados. Qué bien. Muchas gracias, tío. A la ataque. A la ataque. A la ataque. ¿Tú con tu jefe te lo pasas bien o no? Muy bien. Grande, señor Lee. Vale, vale. Mesa 6. ¿Estáis llegando a la India? ¿Estáis entrando por Bangladesh? En variedad de sabores, sí. Si he sido a un mercado de la India a probar especias, sí, me he trasladado. Es posible que la comida india sea disfrutar de especies, disfrutar de picante y disfrutar de ese tipo de sabores, pero a mí como tal puedo decir que no me gusta la cocina india si es así. Los sabores son muy ricos, pero al final cuando las cosas pican, o aunque no piquen, si tomas algo picante o les añades esa salsa picante a cada una de ellas... Te sabe lo mismo todo. Te cuesta apreciar los sabores diferentes. Tienes que sudar un poquito... No te sabe. Y todo sabe similar. Esta cocina, aparte de visual y sabrosa, es una cocina que está en tendencia, en moda, ¿no? Aquí en España siempre ha gustado mucho el sabor de la cocina india. Sobre todo lo más conocido, como puede ser el curry. ¿Y la cocina china? Se ha pasado de moda el restaurante chino de barrio, pero también se ha sabido reciclar y... Es un clásico, un clásico de la cocina exótica. Vamos desarrollando, madurando, tal vez mejor. Yo soy el pionero de cambiar la comida china un escalón más. El público exige más, pide mejor comida, mejor calidad. También se educa al público. Así es. Así es. Así es. Así es. King prawn tandoori, tradicional lamb rogongos y arroz con frutos secos. Marcha, vamos, segundo plato. Vamos, segundo plato, por favor, para arriba. Madre mía. Eso es el king prawn curry que pidió señor aquí. Cordero curry rogongos. Ajá. Es ligeramente especiado. Esto es para señor. El vindalú, como me pidió picante. Esto es la flor eléctrica. Probarla. Prueba, señor Osly. ¿Sí? Gracias. Pregas un moldisco y pica, ¿eh? Pica y te va a dormir toda la boca entera. Te has comido entera la flor. El arroz, no. El yogur, el yogur. Toma el yogur. El yogur. El yogur. Toma el yogur. Te has bebido mi yogur. No sé, es una barbaridad. El picante, al final, acaba escondiéndote el sabor del producto. No da igual lo que pidas. Es que son, al final, todo te acaba sabiendo igual o no puedes degustar como sabe realmente porque estás sudando. El tuyo no pica. Este no, no mucho. Este lo pica. Toma, prueba este. Qué picante eres. Lo hemos pasado muy bien. Sí, sí. El picante ayuda. El picante ayuda a pasarlo bien. Sí, sí. Hemos llorado. Me he llorado de risa. ¿Esto es una experiencia exótica agradable? Para mí, sí. Si sabes a lo que viene, si sabes cómo es, sí. Te pasa que luego, al final, los sabores son difíciles de diferenciar. Es que come mucho picante al final, no sabe lo que come. Están diciendo que les pica muchísimo, pero ellos han pedido muy picante. Entonces, cuando te digan, joder, cómo pica y tal, y les dices, pues, habéis pedido muy picante. Porque siempre os gusta picante y lo ha pedido picante, claro. Por eso, pues ahora nos aguanta. Pero podemos suavizarlo, ¿no? Has dicho, Sandy, que siquiera podemos suavizarlo. Sí, 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 le han dado el batido este de mango y todo, pero que te lo van a decir. Claro, es comida india y con especias, elaboración, así. No, eso no lo digas. Vosotros le habéis pedido picante, porque si no, todo el mundo piensa que es súper picante y no es verdad.